Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo aquí en Canal San Roque Radio Televisión Municipal. Hoy es 30 de noviembre de 2010 y el premier edil sanroqueño Fernando Palma ha relatado este mismo martes en la Radio Municipal sus impresiones sobre el Consejo de Alcaldes celebrado ayer en Tarifa. Ha informado sobre la posibilidad de crear un servicio comarcal de recaudación, los avances en la aprobación del POT del campo de Gibraltar y su idea de que todos los municipios de la zona luchen de manera coordinada contra la plaga que está matando las palmeras. Además, el alcalde señaló que en la reunión se puso sobre la mesa la necesidad de ser prudentes en la hora de ofrecer información sobre los nuevos proyectos que se tratan en el Consejo de Alcaldes. Esta noticia se la ampliaremos en el próximo tiempo informativo. Pero seguimos informándoles aquí y ahora porque esta semana ha comenzado el segundo curso de programa de cualificación profesional inicial que formará como auxiliares de peluquería a jóvenes de hasta 20 años que no hayan finalizado la educación secundaria obligatoria. La pasada semana tuvo lugar una reunión con padres de los alumnos participantes. El teniente alcalde de empleo, Manuel Melero, y personal de Amdel han realizado una visita al local en campamento donde se imparte el curso que cuenta con teoría y práctica. El Ayuntamiento de San Roque es una de las tres entidades locales gaditanas a las que la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía ha concedido una subvención para desarrollar el programa de cualificación profesional inicial en el ejercicio 2010-2011. Y también les hacemos, si tomen nota, les hacemos información sobre la Asociación Cultural de la Canción Ligera Ciudad de San Roque, que con la colaboración del Ayuntamiento está organizando un festival benéfico con el objetivo de recaudar fondos para un niño de cuatro años que necesita un trasplante de médula ósea. El acto tendrá lugar el próximo viernes 3 de diciembre en el Teatro Juan Luis Galiardo a partir de las 20 horas y participarán numerosos artistas de todo el campo de Gibraltar de manera desinteresada. La entrada consistirá en un donativo de seis euros y también se ha habilitado una fila cero. La Asociación Cultural de la Canción Ligera ha conseguido el apoyo de un gran palantel de artistas, algunos de ellos de reconocido prestigio en el mundo de la copla. En cuanto al Ayuntamiento, su colaboración se canaliza a través de la empresa multimedia, la Fundación Municipal de Cultura y la Delegación de Participación Ciudadana. Y seguimos informándoles, la zona de Calasardina podría albergar en un futuro próximo el primer hotel de seis estrellas de España. Así lo ha indicado hoy martes en la radio municipal el alcalde Fernando Palma. El primer edil explicó que el Plan General de Orientación Urbana vigente ya contempla esa posibilidad, por lo que se podría llevar a cabo sin más. El alcalde ha mantenido una reunión con representantes de la empresa que desde hace casi un año tiene la idea de urbanizar en Calasardina, en una pequeña loma con vistas al mar. Una vez que adquieran la propiedad del suelo, pretenden construir un hotel de seis estrellas, el primero de España, junto con una urbanización de alto standing. Para el primer edil sería una inversión muy interesante para San Roque, tanto por la riqueza que se crearía, como por el gran número de puestos de trabajo que se generarían. Y son 12 alumnos y una monitora de un curso de azafata auxiliar de congresos de FOREM, quienes realizaron una visita guiada de una hora y media a San Roque el viernes pasado, día 26, acompañados por un técnico de la Delegación de Turismo que dirige el teniente de alcalde Antonio Calero. Los alumnos procedentes de distintas localidades del campo de Gibraltar fueron al enclave arqueológico de Cartella para realizar una visita guiada de 45 minutos con el guía del yacimiento sanroqueño. A continuación, el grupo se acercó a San Roque Centro para conocer los atractivos turísticos que encierra el conjunto histórico de la ciudad. Estas son las noticias que les podemos destacar este 30 de noviembre de 2010, último día de este mes. Pero saben que pueden seguir informados a través de internet visitando dos páginas, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. Al igual nos encuentran en Facebook, buscándonos en Multimedia San Roque.